¡Los niños recuercados, que se hayan entregado! Yo creo que ninguna de nosotras sabía que podía ser lo que hicimos. Desafiar una dictadura, esconder el miedo, transformar el dolor en lucha y salir. Con esto se ve que se puede conseguir el objetivo con ese camino así de ternura, de amor y de inclaudicable búsqueda. Entonces, bueno, es cierto, mi nieto lo encontramos entre todos.